Proceda, suénalo Pero que se ve suéolito y suéne Se ve o le insisto que suene bonito Pero que se ve o le insisto que suene bonito Hálelo papá más fuerte porque se escucha muy querido Hálelo papá más fuerte porque se escucha muy querido Vengase a bailar, vengase a bailar En la celebración En la bola de plata de mi amigo Sergio y su esposa Teresa Espero que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Pero que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos papá La cumbia del violincito Para que bailen contentos papá La cumbia del violincito Vengase a bailar, 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 vengase a bailar Hale la mamá más fuerte para que lo valen mi amorcito Y seguimos disfrutando esta tarde muy especial Saludando para los esposos en esta tremenda celebración Y en nombre de ellos que se vengan a bailar, a disfrutar Señorita con señorita y caballero con caballero Lo que queremos que la pase es muy bonito Y gracias a Dios por regalarle estos 25 años Y que Dios te siga regalando pero muchos, muchos, muchos años de matrimonio Saludando a todos ustedes Con más sabrosura Hola, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Y mira nomás Vamos a ver, una vueltecita Esa vueltecita, vuelta, 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 sí Y como quieres que te quieras Me cancelan que quiero que me quieran No me quieren como quiero que me quieran Voy a buscarme una por el que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensa Pero como soy muy macho Allí mismo duermo afuera O sigo mi borrachera Ay, 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 chiquita Vamos a ver Otra vueltecita Otra vueltecita Volta, 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 sí Ajay Uy, uy, uy Y como quieres que te quieras Será que quiero que me quieran No me quieren como quiero que me quieran Voy a buscarme una por el que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Y como lo gozan los esposos Uy, 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 uy Ay, 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 ay Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho Allí mismo duermo afuera O sigo mi borrachera Y mejor Sigamos bailando Así, así Así en el canadito Queremos que sigan bailando y sigan disfrutando Ya se cansaron Un grito a la milagre de la paz Regalémosle un grito a los esposos Síguenos moviendo Síguenos moviendo Síguenos moviendo Saludando a toda la raza que estamos Compartiendo con los esposos de esta tarde muy bonita Saludos para toditos los que estamos Vamos comás y dicen Síguenos moviendo un grito a los esposos de esta tarde muy bonita Síguenos moviendo un grito a los esposos de esta tarde muy bonita Síguenos moviendo un grito a los esposos de esta tarde muy bonita Y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Quiero el sabor De cantón el niño La milagre de la paz No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta Su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como que está la brisa en las mañanas Como el solanía Así tú le haces falta a mi vida Si lo deseas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Así la goza Julio Reyes Y seguimos Y seguimos Carlito que le dice Por su manso Así seguimos Descaladito Para que lo siga bailando Y lo siga disfrutando Qué bonito Qué bonito Que todos están bailando Al ritmo De la cumbre 100% Capirana Saludos a mi amigo Winton Que está disfrutando Por ahí Y seguimos Así descaladito Para que siga moviendo Este cuerpecito Así mira nomás Mira nomás Seguimos Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Y darme todo Quiero ser tu amante Y tu amigo fiel Deja ser tu abrigo Que la noche te frío El aire fresco Para comportar Tu noche de calor ¿Cómo? ¿Cómo? Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde el sol exisa La felicidad Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Su agarre de amor Por supuesto Y ese lugar bonito Esa En la zona alta En Morazán Y en San Miguel También Quisiera ser perfume Que llevas en tu cuerpo Que llevas en tu cuerpo Quisiera ser el río Donde por las tardes Sales a nadar Quisiera ser tu abrigo En la noche de frío En la noche de frío Que llevas en el aire fresco Para comportar Tu noche de calor Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde el sol exisa Donde el sol exisa La felicidad Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Solable de amor Y viajaré contigo Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde el sol exisa La felicidad Y viajaré contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Solable de amor Y seguimos Así de sabroso Esta tarde muy bonita Saludando a todas las...